Mi nombre es Marisabel Palacios Vega, tengo 10 años, estudio en la Escuela Amauta de la Reserva El Madrigal en Loja, Ecuador. A mí más me gusta el patinaje, me gusta leer y pintar. Yo practico patinaje por las tardes y cuando pinto y cuando leo en la escuela. Me gusta venir a esta escuela porque me gusta trabajar en la naturaleza, hacer trabajos en el medio ambiente. En Lengua y Literatura hemos hecho un trabajo que es una autobiografía que es acerca de toda mi vida hasta ahora. Y en esta autobiografía yo he puesto cuál es mi nombre, el nombre de mi familia, de mis papás, cuáles son las personas con más influencia en mi vida. He puesto las fechas importantes que he tenido en mi vida. También, también, este, que me ha hecho feliz, este, y que libros o películas o músicas han tenido impacto en mi vida. O sea, es como que sé más de mí ahora por todo lo que estoy contando en mi autobiografía. A mí del mundo me gustaría cambiar la contaminación porque cada vez que la gente contamina más, el mundo se va a destruir. Es importante que mantengamos el mundo sano porque ahí habitamos nosotros, es nuestra casa y es como que si estuviéramos destruyendo la casa de todas las personas. Mi sueño es, o sea, ahora practico patinaje, pero mi sueño ya cuando sea grande quisiera ser una doctora para poder curar a las personas y para ayudar a toda la gente. Yo creo que para poder llegar a ser un buen médico, este, necesitas de fuerza, nunca rendirte, estudiar, porque si te rindes, este, no puedes seguir adelante y te quedas ahí. Por eso, fuerza y motivación y nunca rendirse. Yo les diría a los niños que tienen un sueño que, que sigan adelante, que nunca lo dejen de pensar ese sueño y que cada vez lo sigan construyendo para que puedan cumplir su sueño. Gracias. 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 Gracias.